...no está solera como el Molinón, ¿eh? Bueno, no es difícil mantenerse en la élite, ahora mismo el Sporting la temporada que viene tendrá que buscar el objetivo de volver a la Lleva a la primera división y a competir, no le queda otra. Además, Molina... Gol del Sporting, golazo, de falta acaba de empatar el partido en el lanzamiento desde ahí. Gol del Sporting Julio, con los César Méndez Parrondo. Apellido muy asturiano, marca, marca para el Sporting, de falta directa, madre mía, que obús que muere la cepa del palo, se queda mirando a la carambola porque poco puede hacer a Brían. Marca el Sporting, golazo, 11 de partido a uno en el descanso.